Llega el 16 de septiembre y las calles y avenidas de Progreso de Obregón lucen completamente llenas de entusiasmo y alegría, pues miles de progresenses acuden acompañados de su familia para poder disfrutar del tradicional desfile patrio en conmemoración al 213 aniversario del inicio de la independencia. El recorrido de los participantes estuvo conformado por bellos y alusivos carros alegóricos, además de contingentes de diversas instituciones educativas, iglesias y la sociedad civil, así como personal del ayuntamiento que con mucho esfuerzo preparan estos monumentales carros con ayuda de artesanos locales. Progreso de Obregón, más patrio que nunca, vive sus festejos de fiestas patrias con un desfile único en el estado, un desfile digno para locales y visitantes, considerado el más grande e importante de la región del Valle del Mezquital debido a la calidad en la organización. Tal y como ya es tradición, miles de personas locales y de los municipios aledaños abarrotaron avenidas y calles de Progreso de Obregón, quienes pudieron disfrutar del paso de los contingentes conformados por diferentes instituciones educativas de todos los niveles, así como de asociaciones e iglesias, quienes presentaron vistosos carros alegóricos que embellecieron el gran desfile encabezado por el presidente municipal constitucional Armando Meralguín, quien contó con el acompañamiento de las y los integrantes de la Honorable Asamblea local. En el gobierno municipal que honro en presidir, hemos trabajado fuertemente para fortalecer las tradiciones mexicanas, las cuales nos permiten unirnos como buenos mexicanos que somos, destacó el alcalde Armando Meralguín. También aseguró, este desfile del 16 de septiembre nos permite conmemorar el inicio de la lucha por la independencia de las y los mexicanos y hoy, gracias a los contingentes y miles de familias, estamos logrando posicionar nuestro desfile como uno de los mejores de nuestra entidad. Asimismo, el alcalde progresense agradeció las muestras de afecto de las personas que como cada año reconocieron con aplausos el gran trabajo y esfuerzo del gobierno municipal por dar un gran realce a nuestras tradiciones. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.